Si a Antonio de la Maza lo coge en vivo y habla, y dice que su emisario fue el doctor Valleviña para hablar con Balaguer, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? Eso, y la muerte de la Mirabal, eso fue mortal para Antonio, para 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 Antonio Inver y Amado García Guerrero. Y lo mismo que para Pedro Livio. En ese complobo una pandemia, ¿sabes cómo se llama la pandemia? La pandemia del desprendimiento. Se desprendieron de todo y pusieron en juego todo, bienes, familia y todo para hacer eso. Nos complace tener con nosotros al hijo de un héroe nacional, Luis Salvador Estrella Mueces, hijo de Salvador Estrella Sadalá, uno de los hombres responsables del aniquilamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Él escribió uno de los tantos testimonios que se han escrito de parte de los descendientes, de los héroes nacionales que participaron en esta gesta histórica. El libro de Luis Salvador, de Luigi, como todo el mundo le conoce, los que lo conocen, por supuesto, Del Complot a la Gloria, en donde él hace un relato detallado en este libro sobre la participación de su familia, comenzando por su abuelo, don Piro, hacia su padre y todo lo que ocurrió alrededor de esta gesta histórica, que conllevó no solamente un martirio para toda su familia, sino también la muerte de su propio padre. De manera que le agradecemos muchísimo que haya aceptado venir a conversar con nosotros sobre este hecho. Y me gustaría incluso comenzar esta conversación a propósito de una afirmación que hace en este texto Luigi, en el sentido de que el doctor Joaquín Balaguer habría tenido conocimiento de la trama que se había organizado para ponerle fin a la dictadura de Trujillo y que el doctor Joaquín Balaguer recibió a un médico, al doctor Valle, para enterarse de lo que estaba pasando y se quedó en silencio. No le dijo nada al CIN, no le dijo nada al dictador y todo aquello transcurrió como si el doctor Balaguer supiera lo que iba a pasar y hubiese sido cómplice de la trama. ¿Cómo es que eso se puede combinar siendo Balaguer el autor del panejídico ante el cadáver de Trujillo, el que negoció con los hijos de Trujillo, el que permitió que los héroes nacionales fuesen fusilados por Ramfis Trujillo? ¿Cómo se combina una cosa con la otra, Luigi? Voy a comenzar con el sketch. Muchas gracias y muy agradecido por tu invitación. Siempre quise venir a tu programa, como tú sabes, porque para mí es un programa de mucha delicadeza histórica y de grande testimonio con lo que han venido y han pasado, me han antecedido, pues han sido para mí excelente aporte a la historia. En cuanto a ese señor, que a mí no me gusta mucho ni siquiera mencionar su nombre, me refiero a decir el doctor, porque para mí no es ninguna honra mencionar su nombre, todo lo contrario. Yo te voy a decir en pocas palabras cómo ese señor no agravó la situación cuando el doctor Valle Viñas le habló directamente a Balaguer, que me lo confesó a mí en muchas oportunidades, don Fellito Valle, el doctor Valle Viñas, con el cual me unían relaciones paternas, te diría yo, y con sus hijos hermanos. Rafael Valle de la Maza, Junior, tuvo preso en el 9, al igual que Manuel, también su hijo, porque fueron detenidos y llevados a la prisión de torturas del 9, cosa que aquí no se menciona, el 9, nada más hablan de la 40, no, aquí existió el 9, que era más peligroso todavía que la 40. Un centro de tortura y aniquilamiento. Y está ahí, está ahí, está dirigido por unas monjas religiosas, y podríamos ir cuando quieran. Sí, yo he ido varias veces. Y ahí está el salón con al final la sala de tortura, a ambos lados, dos pisos para abajo, las cárceles, donde fueron mi madre, todos los participantes o cercanos familiares de los que participaron en el ajusticiamiento del Chacal. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa situación, ese señor es emisario de Antonio de la Maza y Salvador Estrella. Y le dicen, fello, porque don Fellito estaba enterado de todo, por vía de mi padre y de Antonio. Porque incluso don Fellito estaba casado con una prima de Antonio de la Maza. Y la escopeta que se usa, una de las dos escopetas que se usan para dispararle a Trujillo esa noche, era de un hermano, de la esposa de don F. Valleviña, que vivía en Manzanillo. La otra escopeta, como tú hablas ahí de la familia Estrella, la familia Estrella y Piro Estrella sí, pero Piro Estrella no sabía, ni mi papá le habló a Piro Estrella de eso, porque estaban distanciados familiarmente. Y ahí tú verás ahorita con... Ahí está así el testimonio de... El testimonio de... De la enemistad que se produjo. Correcto. Y las razones por las que se produjo esa enemistad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el doctor Valleviña me contó y me dice, ajá, ¿y qué ustedes quieren que yo le diga de hombre? Porque el doctor Valleviña fue el que operó a Balaguer de la próstata. Era su médico. Era su médico. Sí. Del doctor Balaguer. Del doctor Balaguer. Ya. Y él aprovechó que en una visita que fue a la clínica internacional, lo abordó de esta manera, que nunca se me olvida. Doctor, o elito, como le decían, usted sabe que esto como que está llegando a su fin. El doctor hace así y se echa para atrás. ¿Cómo se dice? Sí. Usted lo sabe, que la cosa no está bien. Y aquí van a suceder grandes cosas. O sea, don Fellito tratando de no abordarlo. Fulano y fulano, van a matar a los... No, no, espérate. Sí. Porque don Fellito no era un animal. Don Fellito era un hombre graduado en Canadá de medicina y era un intelectual. Pero, cuando lo abordan, que es lo que Antonio... Cuando a don Fellito, que cuando él le dice, ajá, ¿y qué ustedes quieren que yo le diga a ese hombre? Que vamos a matar a Trujillo. Entonces, Antonio le dice, Antonio de la Maza era como un ñato. Yo lo quería mucho. Y le dice, díselo como tú quieras, porque tú eres inteligente, tú sabrás cómo decirlo. Está bien. Lo abordó. Y de esa manera le dice eso. Le dice, en caso de que Trujillo... En caso de que el jefe... El jefe. ...desaparezca. ¿Qué puede pasar aquí? Dice que el doctor se echó para atrás y dijo, bueno, lo que aquí pase hay que contar conmigo, porque yo soy el presidente constitucional de la República. Y si quieren mantener la constitución, hay que hablar conmigo. Punto. Es decir, Balaguer tuvo conocimiento de que había gente pensando en la desaparición de Trujillo. Pero seguro, porque entre intelectuales no hay que decirle la cosa tan clara y mucho menos en un momento así. Entonces yo digo, que no solamente ese señor estaba... sabía de eso, sino que después lo traicionó a todos. Porque si mi padre habla, o Antonio de la Maza, desgraciadamente fue asesinado junto con el general Juan Tomás Díaz, el 4 de junio, si a Antonio de la Maza lo coge en vivo y habla, y dice que su emisario fue el doctor Valleviña para hablar con Balaguer, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? Entonces Ramfi se hubiese llevado a Balaguer. ¡Buf! Es más, es más, en las últimas visitas que hizo mi madre, que hicimos a mi padre en la Victoria, porque lo íbamos a ver, a la Victoria, las dos primeras fueron ellos sentados ahí, en unos bancos, y nosotros de este lado. Las últimas dos veces fue ya mudado, los seis que iban a ser asesinados por Ramfi, a la parte de atrás de la Victoria. Y ahí es que mi mamá aborda a mi padre, y dice, porque ahí hablábamos así como estamos hablando tú y yo, Salvador, pero denúncialo, ustedes van a dejar que este hombre, él tenga el poder, porque si ustedes lo denuncian, aquí se dan un lío. Mi padre, lo que le dijo fue, Urania, no, vieja, es nuestra última esperanza. Ellos murieron creyendo que todavía Balaguer. Que Balaguer iba a hacer algo. Sí, pero ya Balaguer tenía el día 14 de noviembre, tenía la renuncia de Ramfi, y sabía que Ramfi se iba. Y cuando va la comisión de la Unión Cívica que vino de Santiago, que se reunieron en la avenida, en la calle, hermano del Igne, en compañía del papá de Tunti, de don Luis Manuel, tía Olga Desprader, mi heroína como todas ellas, esposa de Pedro Livio, y demás, habían varias. Se reúnen con la comisión que van a ir a hablar con Balaguer. y aprovechando que va esa comisión, ellos no iban a hablar con Balaguer, no iban a hablar de eso. Ellos venían a pactar con Balaguer para la Unión Cívica, apoyarlo en el golpe de Estado que se iba a dar cuando se fueran los trujinos. Es decir, el diálogo del doctor Valleviña con Balaguer, Sí, fue antes. Sí, pero digo, el objetivo del diálogo era involucrar a Balaguer, para que Balaguer fuera el presidente en caso de que... Y por qué el doctor Valleviña no avanzó en ese diálogo con Balaguer y solamente le dijo, aquí se avecinan momentos haciagos. Y para ese señor saber algo, había que decírselo tan claro. Después, cuando se iba, le dijo, Fellito, Fellito, te repito, te repito, lo que aquí suceda... Hay que contar conmigo, porque yo soy el presidente constitucional de la República. Esa fue la palabra de ese señor al doctor Valle. Entonces, don Salvador y los que tenían conocimiento de que Balaguer estaba al tanto de lo que por lo menos le habían dicho soberamente, ¿esperaban que Balaguer lo salvara? ¡Claro! ¡Claro que en parte se esperaba que hiciera algo! Pero hizo todo lo contrario y no solamente hizo lo contrario el 14 y el 18 sino que automáticamente juntaron a los 6 que iban a asesinar. Él recomendó que llevaran a don Modesto Díaz. Modesto Díaz iba a ser, era el único que conocía de ellos así, el Estado Dominicano porque había sido funcionario y conocía el engranaje que había. Era el único político de talla en ese momento. pero Balaguer terminó siendo el presidente que negoció la salida de los Trujillos. Seguro. La partida de Ranfis incluso porque los tíos se fueron antes ¿verdad? y terminó siendo el presidente provisional jefe del Consejo de Estado después de caída la dictadura. Tú sabes lo que le dijo ese señor a a Ranfis y usted me va a dejar el problema de los conjurados ¿qué? Resuélvame eso. Eso está en el libro que es el diario que escribió César Sayán en el libro del diario de Ranfis que Ranfis es el que Javi decía ¿y cómo es posible que este hombre que se dio porque Balaguer escribió ya lo dije el nombre ese señor escribió en uno de sus libros que él había tenido miedo dos veces en su vida dos veces cuando mataron a Gaitán en Colombia en Colombia el Bogotazo cuando uno de los conjurados lo mencionó dos veces en la conjura del 30 de mayo lo dice él en uno de los libros lo escribió creo que la palabra encadenada ¿pero quiere usted decirme que Balaguer le dijo a Ranfis que actuara y que no le dejara vivo a esa gente? y usted me va a dejar ese problema a mí cuando ya él sabía que los seis no estaban y cuando van a hablar con él la comisión de la unión cívica que estaba don Severo Cabral Ángel Severo Cabral sí que estaba que estaba Manuel Vaquero que estaban bueno ahí había un grupo cuando le abordan el tema a ese señor él le dice Manuel Vaquero le dice doctor las esposas de los conjurados están muy preocupadas porque van a sacar hoy los conjurados de la victoria con Ranfis aquí seguro claro en la tarde lo mató entonces que pasa cuando él le dice la respuesta de él ellas temen por la vida de esa gente ese señor hizo así lo cuenta Manuelito Vaquero y el mismo Severo en paz de cáncer se puso la mano en la cabeza yo no concibo que el general cometa esa monstruosidad pero que cínico y él no sabía lo que hizo Ranfis con el 14 de junio él no sabía que había un 9 él mismo mandó a destruir la 40 porque venía la OEA de que cinismo me está hablando este hombre a mí era un cínico un cínico cómplice en esos crímenes y yo lo digo ahí yo acuso en el año 95 de 98 que yo lo publiqué en la página yo acuso a ese señor a Balaguer yo lo digo no importa no te preocupes yo acuso a ese señor de haber participado en la muerte de mi padre pasa que ese señor desde que se entrona comenzó a dar prebendas a favorecer gente y tú desgraciadamente te encuentras con familiares cercanos a los asesinados que le aceptaron puestos a Balaguer a ese señor empezando por mi propia familia sí, sí, sí porque es muy bueno que mañana me digan a mí sí, pero tú no hablas no, no, no es que pasa una cosa cuando este señor lo pone y lo traen los americanos ahí porque fue impuesto por los americanos hay un libro de Bernardo Vega sobre eso cómo pusieron a Balaguer a ese señor en la presidencia con la participación de Juan Bosch que fue candidato presidencial para avalar eso para allá vamos ya entonces qué pasa cuando este señor coge esa situación lo primero que hace ese señor es violar la ley 5880 que está prohibido el trujillismo aquí oh y aquí en nombre ese señor jefe de su escorta al que se robó el carro de mi casa Amélido Marte como jefe de su escorta ese era el jefe de la escorta de ese señor y tú te pones a buscar todos los otros y él se rodeó mire ese bandido y él se rodeó tú oye de todo de todo lo que significaba el trujillismo entonces dicen ahora lo que son sí pero él lo que asesinó fueron los que mataron en la era de ese doctor eran mata guardia y mata policía digo y a quién mató Orlando Martínez y a quién mató Goyito y a quién mató esos los cinco que mataron y asesinaron de Lector J. Díaz o o se permitía asesinar a un dirigente político con su hijo en los brazos Luis y a propósito de la mención que usted hace de Orlando Martínez recuerde que el doctor Balaguer ofreció una recompensa millonaria otro otro cinismo más grande a quien ofreciera información para determinar quiénes fueron los asesinos de Orlando Martínez pero tú sabes cómo fue y él escribió una página en blanco luego diciendo y se supo quién fue la página en blanco bueno eso ni se va a saber por Dios pero ya esto está descubierto se sabe quién mataron a Orlando y eso fue porque Balaguer lo dijo no no lo dijo pero por qué porque él no podía decirlo porque él lo sabía tú sabes cómo fue él estaba leyendo caleidoscopio que era lo que escribía la microscopio microcopio algo así sí sí microcopio ajá no 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 actúa con sus enemigos y lo volteó quiénes lo leyeron lo que hicieron la trama para matar a la guerra para matar a Orlando tú quieres otra cosa más igual dicen que en el caso de Camaño él dijo que aquí no había cárcel para un preso para un preso mientras él lo mandaba a matar su cómplice su compañero de Odisea el profesor dijo eso fue un hombre que trajeron congelado de Venezuela oye que de caro entonces qué pasa con esa situación cuando eso se sucede vienen y ponen a ese señor a los americanos pero hay la herencia que nos dejan los americanos a nosotros en el 16 a Trujillo y en el 66 al doctor las dos intervenciones ajá pero hay otra parte y por qué don Antonio Guzmán Fernández que sí para mí es el verdadero padre de la democracia de este país por qué en el gobierno de don Antonio no se asesinó a nadie y cuando el doctor vuelve no se atreve ni lo hace porque con Antonio Guzmán él se dio cuenta que no había que ser asesino para manejar este país pero a él le dieron una lista que se lo dio el MAC para que si hablan de han hablado de esa lista de personas para ser eliminadas supuestamente y por qué Antonio Guzmán no la aceptó tú sabes quién iba a ser secretario de la fuerza armada con Antonio Guzmán con Antonio Guzmán tú no sabes Valdehilario no Papín de León ¿quién es Papín? Coronel Antonio de León Grullón Antonio de León Grullón iba a ser sí ¿y qué pasó? que a la fórmula Guzmán que a la fórmula Guzmán Antonio no aceptara las condiciones de los americanos Papín estaba al lado de mi casa en la calle de Don Rodríguez donde su hermano que hoy fue que fue y son de ellos la universal de seguro era de Don Fello León hermano de Papín a quien yo conocí muy bien a todos se fue otra vez para Washington y no se dio la fórmula Guzmán ¿tú sabes por qué no se dio la fórmula Guzmán? ¿por qué no se dio? porque Antonio Guzmán no aceptó la lista de personas a ser fusiladas seguro de personas a ser fusiladas de ese acuerdo de tomar ese acuerdo implicaba tomar el poder implicaba fusilar a ciudadanos hacerse de la vista gorda hacerse de la vista gorda ¿quién fundó la banda? ¿quién era el jefe de la banda? dicen que Ramón Pérez Martínez ¿no era? bueno Pérez y Pérez por un lado ah bueno ya el aparato militar seguro seguro tú me entiendes o sea ahora tú quieres saber dónde llegan la no vamos a hacer una vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa y cuando retornemos me gustaría completar esta parte y quiero que hablemos de FAO ya vamos a terminar esta parte sí está bien hablamos de FAO en un momento retornamos volvemos con Luigi Estrella Mueces no te pongas nervioso Luis para terminar te voy a completar la historia la odisea de acuerdo de la beligerancia de los políticos dominicanos la avenida en Santiago la mayor avenida de Santiago la salvadora estrella salvadora estrella salvadora estrella porque es que pasa una cosa los estrellas son muchos pero ninguno es héroe pero se llama estrellas así le puso el pueblo es un premio que mi padre le dio al pueblo en ese sentido es salvadora estrella ¿me entiendes? pero es estrellas fenómeno yo orgulloso natural entonces ¿qué pasa? sí ¿qué pasa con eso? que a mí me preguntan muchas veces y tú eres familia de fulano de tal ustedes son del mismo tronco digo sí pero de diferentes ramas no puedo decir otra cosa somos primos o hermanos o lo que sea pero de diferentes ramas mi padre es una cosa y ellos son otros entonces ¿qué pasa con eso? ¿tú sabes dónde termina la avenida salvadora estrella? la avenida donde comienza la carretera a Navarrete ¿cómo se llama? Joaquín Baraguer ¿dónde? oye donde termina la avenida salvadora estrella la que sigue es la de su asesino ¿quién lo aprueba? los políticos esos políticos que andan ahí Hipólito el otro y el otro esos fueron los que lo apoyaron pero eso es una coincidencia coincidencia que la carretera de Navarrete le pusieran el nombre de Joaquín Baraguer y ahora que estamos y hay una rotonda o había creo que la cambiaron ahí pusieron la vaina del viejo este ¿tú me entiendes? entonces ¿qué pasa con esa situación? no solamente eso la avenida salvadora estrella era hasta allá el señor este la cambió y de ahí para adelante le puso Japúldumí y la dejó más chiquita lo mismo que hizo con la teniente Armado García Guerrero el inmenso teniente Armado García Guerrero murió peleando ¿y era del cuerpo de seguridad? primo de mi mamá ¿primo? primo de mi madre ¿ah sí? sí sí porque mi mamá era Mueces Pereira García ya entonces Armado García Guerrero donde él lo matan pero Armado García Guerrero era de las romanas sí pero tú sabes quién crió Armado García Guerrero el abuelo de de uno de los de izquierda hijo de Hernando el doctor este el doctor famoso ese fue el que lo crió porque estaba casado con Florinda Pereira hermana de mi abuela ¿entiendes? y Amadito era de mi casa tú relata en este libro pero otra cosa bueno ok tú sabes quién cómo entroniza ese señor el trujillismo en el 66 no no pero la primera cosa que él hizo fue cambiarle la avenida tu mamá le cambió el nombre Amado García Guerrero le puso vejiga 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 le puso tu mamá sí 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 porque él llegó una vez incómodo que Angelita Trujillo ese color que Angelita Trujillo le había puesto venga que usted era masivo para soplar vejiga para soplar vejiga para un cumpleaños y entonces mi abuelo llegó a casa morado morado entonces a partir de ahí tu mamá le llamaba ven acá vejiga y ella tú sabe y es verdad que Amado García Guerrero lo pusieron a fusilar a asesinar a una persona sin él saber a quien asesinaba correcto es verdad eso sí llegó a mi casa para comprometerlo sí señor y que tuviera en su haber sí señor en su historial un crimen cometido sí señor llegó con un shock nervioso prácticamente a mi casa esa noche y yo no estaba enterado de nada pero si veo que Amadito que me quería muchísimo y me veía relajando y me veía que porque yo era un muchachito viejo de 12, 13 años y yo le digo mamá y qué le pasa a Amadito ay cállate con eso después que yo me entero que él le dijo a papá Salvador esto no se aguanta me pasó esto esto y esto y ahí comienzo a llorar sí y dijo ¿cuándo es que vamos a resolver esto? eso y la muerte de la Mirabal eso fue mortal para Antonio para 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 y lo mismo que para Pedro Livio porque aquí no se habla de Pedro Livio Pedro Livio no era pantalones lo que tenía y eso que fueron a la avenida y los otros también no era pues son héroes también ellos son héroes Pedro Livio Sedeño pero Guáscartejera y Juan Tomás y Miguel Ángel óyeme fueron masacrados fueron masacrados y muertos entonces merecen su heroísmo adiós pero ven acá entonces lo quieren certificar no se puede así no así no funciona la cosa hay que ponérmelo junto prácticamente definiendo cada quien hizo lo que tuvo que hacer los siete que participaron en el atentado directamente aquí directamente los que participaron y no y no en tres vehículos tres vehículos el vehículo de tu papá Mercury Monterrey se quedó se quedó en la avenida en la avenida y era el único en el país ya y aparte de eso que el chofer del tirano de la bestia si pero cuando el vino a hablar sobrevivió cuando el vino a hablar ya estaba todo identificado identificado políticamente ya y lo identificaron de una manera también muy drástica como drástica tú sabes que el que el que primero sin saberlo naturalmente dijo y llamó a la policía para que investigaran porque su hermano estaba había sido aliado y estaba en la clínica corromina un hermano de Pedro Livio Jedeño que que le pasó que llegó a la clínica y dice y que pasó y que pasó y llamó a la policía a ver que pasaba esa fue una parte después Pedro Livio se comporta de una manera heroica y bestial y valiente porque lo torturaron torturaron ahí mismo alance de tía Olga oye bien y cuando ella en estado llega y se encuentra con esto y ahí lo dice el doctor Herrera otro que participa también en esto y le dice él tiene que decir usted lo matamos y ojalá resucite perdón coño que lo vamos a matar otra vez a lo caliese óyeme ya no había que hablar maná es un hombre que es una fiera enjaulada igual que el tejero que lo tienen preso en la aviación y él era profesor en la universidad y llega uno y llega uno y le dice profesor y como ustedes se apretaron para eso y ojalá con esa frialdad que tenían esos leones dice y tú no lo agradeces hasta ahí mismo ahí mismo se acabó la reunión y Manuel Tejada Florentino esa es una historia lindísima preciosísima tú sabes que cuando Johnny Aves hace la investigación para el 14 de junio le dice a Trujillo que Manolo y el grupo son de los principales pero que hay un cerebro aparte un pensante un intelectual que no sale entonces ellos le dicen investigalo salen a investigar y llegan con la investigación porque era un genio Johnny Aves un genio del mal del mal del mal pero un hombre inteligentísimo y cínico llega a la conclusión que buscan al doctor Tejada Florentino pero no solamente al doctor Tejada Florentino había otro que nunca se ha mencionado se llamaba el padre Cruz Hinoa en Santiago que murió paralítico y con las dos piernas llevadas y nunca le hicieron caso padre Cruz Hinoa no lo conocen pero nadie sabe quién es y ese fue de los cerebros del 14 de junio no funciona no se ve y cuando a Tejada Florentino lo van a torturar él tenía un problema cardíaco eso es lo que la versión que han dado él era músico poeta era un intelectual y médico y un hombre dado al bien hacer le dice si me torturan y me dan corriente ustedes no van a conseguir nada porque yo no a mí no me pueden dar ni un zócalo yo puedo cambiar ni un bombillo no importa y ahí se murió le dieron un corrientazo uno, dos, tres y ahí murió Tejada Florentino esa es la versión que hay no sé si hay otra y respeto el que la diga contrario ojalá sea verdad pero esa es la que tengo ya cuéntame del testimonio de Fao el tío Fao el tío Fao José Rafael Abinader muy interesante tú sabías qué pasa el doctor Rafael Abinader yo le voy a decir Fao como siempre le dicen Fao, Fao bien qué pasa comía era de ascendencia libanesa igual que pariente primo de mi padre de tu padre porque ellos son Abinader Wasaf Sadalá Sadalá también y los Abinader no son Abinader son Curi porque ahí se prestaba mucho antes el apellido cambiado pero así se quedó los Jorge son Turbae y así sucesivamente en la familia árabe libanesa casi todo uno era de Líbano otro era de Basquí otro era de qué sé yo cuánto era bueno palestino ok cuando Fao mamá y papá vienen a vivir para la capital ya Fao se ha graduado en Brasil con una de las mejores notas que tuvo la universidad brasileña en economía y viene aquí y Trujillo lo nombra en finanzas y lo lleva a vivir en el Hotel Paz que ahí era que tenían que dormir los funcionarios porque ese era un hotel del Estado y había que consumir lo que ellos decían y ahí vivía Abinader vivía un grupo soltero el Hotel Paz el Hotel Paz que después fue Ipaniola ¿qué pasa? Fao iba a almorzar casi todos los días a mi casa a mi casa iba el Dr. Valleviña Amadito Tío Máximo Mueces que otro héroe anónimo anónimo porque Máximo Mueces iba a ir en uno de los carros acompañando y mi papá lo bajó del carro y le dijo ¿quién me va a ayudar a mi familia si yo no vuelvo? a mi tío Máximo Máximo Mueces el único familiar que nosotros tuvimos de apoyo fue a Máximo Mueces ningún estrella ni ningún mujer nadie fue a mi casa Máximo Mueces que se mudó para mi casa en una casita humilde que vivíamos pero la familia García Arevalo si le dio apoyo no es otra cosa no no pero eso no eran familia más que familia más que familia los García Arevalo don Manuel García no 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 eso es ya bien ok vamos a ver con Fao eso es otra cosa no solamente él y doña Margarita y no Manolito mi hermano que para con Manolito se me casa con una hija de Manolito García Arevalo si está casado con una hija de no te digo a ti que le está bien Manolito Vinicius me casa con una hija de de Poncio Pou de Poncio Pou por razones familiares que pasa Antonio de la Maza el titán de Moca como le digo yo el titán le dice hermano de Octavio que había sido hermano de Tabito y hermano de Pirulio hermano de Ernesto y de Todito que fueron todos muertos muertos por la dictadura exacto entonces que pasa con eso con lo de Gerard Murphy y compañero entonces que pasa ante esa situación él él mi padre que conoce a Antonio desde niño se conocen porque Antonio de la Maza quien lo crió acabo de criar fue mi abuelo Piro Estrella porque Antonio de la Maza se fue para la loma con Piro Estrella a tirar tiro en el 30 y lo hirieron y él le decía pero a mi abuelo están distanciados y un día se aparece Antonio en la casa de Guaro mi tío y papá está sentado en la galería y Antonio de la Maza en la confianza que había le dice oye tu papá te está esperando ahí en la lava que tú vayas porque tú eres el hijo pródigo y papá se paró y le dice el hijo pródigo yo soy el hijo pródigo pero no acepto Cuarto por la muerte de mi hermano oye bien eso me lo cuenta mi fafa Estrella mi tío que estaba ahí que duro pero cuál de los dos dos fieras Antonio de la Maza dice tú eso no me lo repites ahí afuera dice yo te lo repito aquí donde quiera en eso llega Cuarto ¿qué es lo que pasa? Cuarto era el más viejo había repetido aquí en mi casa eso se respeta y usted vaya para su casa y usted carajo no vuelva a mí aquí a pelear ustedes son hermanos pero ahí vino el distanciamiento eso es en el año 58 59 por ahí al final 60 comienza la intranquilidad de Salvador Amadito Reyito Máximo Mueces y ese grupo de que hay que acabar con esto Antonio a una de las tías mías la cogen presa en Santiago porque repartió unos papelitos una cosa y le ayudaron presa y Antonio viene subiendo mi papá tenía la carretera con una contrata con la Airbus de los paseos y cuando mi papá está sentado en una pila de arena se para Antonio de la masa y se tira del carro papá cree que viene a pelear esta fiera porque eran fiera hermano pero fiera no 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 bestia que pasa dice no 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 espérate vamos a hablar claro y ahí hablaron que la tía estaba presa tu hermana cayó presa la hermana si dice pa cual dice Yuli dice no Yuli no Yuli no se mete en nada será la más vieja la que lo crió a todos y averiguó para que a quien cogieron pero fue a FIFA la más chiquita yo voy a averiguar ese verdad en la noche llama Santiago que pasó con esto y esto y esto tía Eli que coge el teléfono dice no la que le dio un mareo fue a FIFA pero ella está en su casa le dio la contraseña de que no había pasado nada a ella y a Cacha Cordero la dueña de una librería que había en Santiago ah pero fue en clave entonces que lo dice por seguro iba a decir no ella estaba presa pero le cogieron unos papelitos por teléfono tú estás loco posible qué pasa pero ya está todo bien ya está bien entonces la masa va al otro le dice mira no fue a Yuli fue a FIFA y qué tú piensas hacer dice no yo estoy en esto entonces la masa ah pero esperate y a quién tú tienes si a Amado García Guerrero Antonio Inver Barrera a Máximo Muece a Muñeco Castillo el ingeniero Castillo que tampoco se ha hablado de él y otros más en Santiago tengo a fulano 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 el que le puso a la avenida Salvador Estrella fue el doctor Silvano Rodríguez que se entrevistó con mi papá y le dijo avísame y papá habló con cuatro o cinco gente de Santiago y ninguna de la gente con la que mi padre lo había implicado y le había dicho fue presa ¿por qué? porque sencillamente mi padre gracias a Dios no es que le saque eso en cara a nadie porque no tengo razón no delató a nadie no pero yo no puedo decir que los otros que hablaron son culpables de nada óyeme cuando a ti te tocan ciertas partes del cuerpo con un corrientazo Rafael de España no da los tonos que doy yo entonces ¿qué pasa con eso? entonces a Fav le encargaron hacer una gestión entonces papá le dice a Antonio a mí me gustaría que papá esté enterado de esto porque mi abuelo en ese sentido tenía prestigio en político abajo de Trujillo pero más Trujillita que Trujillo pero ¿qué pasa? le dice no yo te voy a traer una prueba ahora mismo y viene con una escopeta dice ¿tú conoces esta escopeta? oh sí esa es una de las escopetas de papá dice pues fue el que me la dio papá que conoce a Antonio desde muchacho se quedó con eso y le dice a Fav oye porque todo eso es tuicto como decía mi abuelo vivía metido en mi casa en la casa de mi abuelo porque ella se casó con dos árabes cuando Luis dice Fav estamos hablando de José Rafael padre del presidente padre del presidente de Luis o Luisito no sé si se le podrá decir Luisito porque lo he visto dos veces después que fue presidente pero ahí vamos entonces ¿qué pasa? cuando le dice tráeme prueba en el señal de copeta dice espérate Fav ven acá ¿tú te atreves ahí donde papá y tantearlo? a veces sabe de esto porque Fav estaba implicado también para eso voy José Rafael Abinader estaba implicado hasta aquí en el atentado contra Trujillo hasta aquí ya zambullido de la gente de Salvador Estrella ya le dice déjame míralo ahí cuando le dice yo voy yo voy va donde mi abuelo y le dice don Piro ¿cómo te está viendo la cosa? para mí que el jefe está ¿qué es lo que le pasa a ese rey? mi abuelo que era un zorro político eminentemente inteligente inteligente no quiere decir que fuera letrado pero eminente una visión una visión vista de águila no más ligada con lince ¿qué pasa? le dice oye el jefe está dando está desandando los pasos Pablo le dice ¿cómo? mira él comenzó la campaña por aquí y la terminó en tal sitio ahora él comenzó por aquí y va a terminar aquí es el revés que está caminando pero el jefe no es verdad que sale huyendo como batista no 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 el jefe se va de ahí en una caja muerto al jefe hay que matar hay que matar porque el jefe no se manda ni se va porque yo lo conozco además él cree que tú eres él está en centrado y él cree que tú eres eso le dijo don Piro a FAO a FAO yo lo digo ahí más o menos José Rafael Abinader exacto cuando se queda callado le dice y entonces dice ahora te voy a decir una cosa al jefe no lo mata cualquiera a los presos así mismo a los presidentes nunca lo han matado a los enemigos como no dice los amigos de Gustavo y tú estás la máquina para atrás y dice y quien mató a Julio César bruto que lo esperó en la esquina y quien mató a Moncáceres y quien mató a Cayoano y después así ha sucedido prácticamente todo quien mató a Kennedy bueno que pasa todavía la CIA ni sabe quien fue que lo mató o no lo quieren decir entonces que pasa le dice y y como te ve tú dices no lo que pasa es que al jefe lo matan los amigos de Gustavo pero al jefe no lo mata cualquiera no al jefe lo mata un hombre como Antonio de la masa oye bien y le dan hombres un hijo mío porque es hijo mío se no puede salir pendejo ninguno oye bien que es la forma de pensar de ese hombre dice y uno que está cerca de él de cuerpo ayudante dice teniente amado garcía muchas gracias don piro y arrancó para acá y cuando llega aquí lo sabe todo le dice le dice el papá favor a papá no me dice me dijo pero el viejo es un tigre claro que lo sabe y ahí llaman todo y le dice oye tengo fulano 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 y vamos arriba ahí es que Antonio de la masa le dice al grupo de Juan Tomás Díaz y ese grupo le dice ya si vamos bien porque ahora sabemos cuando es que Trujillo va a salir y cuando va a llegar a donde quiera que vaya porque le tenemos uno atrás ya y ahí se engrampa la trama amado García Guerrero amado García Guerrero importante vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Luichi ya ustedes saben Luichi es el hijo de Salvador Estrella a él quiere que nada más diga así solo Salvador Estrella volvemos en un momento Luichi cuando ocurrieron estos acontecimientos tú tenías solo 14 años cumplí 14 años escondido en una carbonera 14 años tú tenías yo quiero saber un adolescente de 14 años en esa época podía tener en su recuerdo tantos datos conversaciones o fue que tú lo investigaste lo conversaste para poder reunir este testimonio que es uno de los testimonios más fieles de lo que pasó con motivo de la trama para acabar con la dictadura yo te diría que varias cosas primero los viví tú sabes que un niño de 14 años no es el niño de ahora ahora un niño yo tengo un nieto que cumplió 15 y lo que vive con una vaina oye en la edad mía un muchacho de 14 años yo casi tenía novia ya a los 14 años digo casi tú me entiendes pero vivíamos otra vida se vivía una vida más rápida más más evolutiva en ese sentido pero tu padre tu madre tenían aceptaban que tú estuvieses escuchando conversaciones jamás 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 por ejemplo tú preguntaste qué le pasa a vejiga al teniente Amado García Guerrero cuando él fue a tu casa luego de que cometió un crimen sí que lo pusieron lo obligaron a cometer un crimen y tú y tú dices qué le pasa qué le pasa a Amadito a Amadito por ejemplo dice parece que algo le cayó mal o algo así llamamos a Don Fellito está bien pero digo le refiero a que tú estás atento a lo que está pasando pero seguro pues yo viví en el medio y el 30 de mayo qué tú hiciste háblame de tu recuerdo tuyo oye el 30 de mayo tú eres campesino o cuando decís que tú eres de Bonao yo soy de Bonao claro yo me crié en Banega Villa González gran parte y me he mantenido constantemente en el campo tú sabes que en el campo cuando las frutas se maduran y no se quieren madurar las maduran con carburo la meten en carburo y un día para otro están maduras a mí me maduraron con carburo a mí me hicieron a mí me sacaron de mi casa con la ropa que tenía puesta esa noche a las 10 de la noche porque cuando mi mamá y Doña Guachi la esposa de Antonio Inver estaban donde el doctor Durán Barrera curando a Amadito y curando a Antonio Inver que le hicieron una herida en la tetilla eso fue un chiquito que a él le salió ese barro eso no fue ahí para que estemos claros en una tetilla y a mi padre dos chanfleazos pero no significaban Amadito herido en un tobillo y el doctor Durán Barrera lo está curando y Amadito que le dice Urania vete y saca a los niños de la casa que el carro de Salvador lo dejaron en la avenida y van para allá seguro mi mamá y Doña Guachi que era la esposa de Antonio Inver salen mi mamá no sabía manejar salen en un carrito sovia que ellos tenían y me van a buscar a mi y a mi hermana a mi casa a tu casa en la Mahama Gandhi me sacan tal cual estábamos en exámenes y yo lo que estaba era estudiando porque el otro día de exámenes era martes y me sacan de ahí y me llevan para la casa de Antonio Inver entonces papá le dice vete a Don Antonio y nos juntamos allá dependiendo como vaya la cosa y nos vamos a la casa de Antonio Inver mi mamá mi hermana y allá nos juntamos con los tres hijos de Antonio y la esposa ahí duramos ahí al otro día al otro día me saca Doña Rosa Castillo la esposa del ingeniero Castillo Baez que murió diciendo que no estaba pero yo un día le dije ingeniero déjese de eso olvídese que usted estaba porque yo lo adoraba al Castillo Baez porque mi papá dejó un grupo de cinco personas como miembros del consejo de familia entre ellos Fava Binader César Estrella Muñeco Castillo y Máximo Mues ante la posibilidad de su muerte ante la posibilidad de su muerte entonces ¿qué pasa? lo primero que hizo tu padre fue matar el miedo ah sí no y hay otra cosa que yo estoy de acuerdo con Soto Jiménez Soto Jiménez le da una charla a quien yo quiero mucho y le agradezco por sus aportes históricos y técnicos en el ajuste de Miedo de Trujillo porque que no me lo a Soto Jiménez no me lo pueden ver como un simple guardia es un intelectual ¿tú me entiendes? yo no lo discuto usted lo quiere creer crearlo pero para mí es un intelectual él es el de la tesis de que lo primero que desapareció en el complot del 30 de mayo fue el miedo correcto hubo una pandemia para mí en ese complot hubo una pandemia ¿tú sabes cómo se llama la pandemia? la pandemia del desprendimiento se desprendieron de todo y pusieron en juego todo bienes familia y todo para hacer eso no eran jodidos prácticamente ninguno con perdón vivían bien nosotros vivíamos bien no había necesidad de meterse en eso y eso es mentira de los americanos los americanos se metieron en el primero en el segundo le dijeron claramente sigan solos que nosotros no podemos nosotros no arrepentimos porque tenemos miedo de que entre el comunismo algo así y cuando Antonio de la Maza llegó a mi casa que le dijo oiganme lo que me dicen que ya los americanos no están de acuerdo con esto pero ya ellos le han entregado un fusil M1 al otro grupo que hay que meter al héroe Wimpy a Wimpy a Lorenzo Berra seguro y hay que meter el otro y hay que meter los cabrales esa era otra conspiración esa era otra conspiración esa no estuvo en la conspiración del truco no no ellos se separaron ante esta propuesta y Amadito no sé cuál de los tres que están ahí le dice y quien le dijo a los americanos que nosotros necesitamos a ellos para matar a Trujillo que se vayan a la mierda los vamos a matar como quieran con y sin los americanos porque hay versiones que hablan Víctor Grimaldi ha sostenido pero él ha sostenido que los americanos son los que finalmente los artífices terminaron terminando con Trujillo pero de momento dice Víctor Grimaldi y Juan Bosch asumió esa tesis otro charlatán no entonces qué pasa si en ese sentido sí en ese sentido sí pero no me ha acumado agradecido pues si Juan Bosch vino aquí porque mataron a Trujillo porque ahí no vino antes y se fue de aquí a vivir como un príncipe en el exilio no espérate entonces qué pasa con eso Víctor Grimaldi de momento yo estoy esperando que él diga que quien iba manejando el carro la noche el 30 de mayo era Kennedy ¿ya? sí no pero sí pero alguna de las armas que se utilizaron fueron aportadas por los americanos se quedaron con ellas porque en la primera parte ellos aportaron un M1 un M1 uno no uno entonces cuando ellos se retiran Derbond y Tommy Stoker que eran los de la CIA aquí encargado de eso que le dicen que no que se devuelvan por eso que el doctor que tú mencionas el nombre ahorita le dijo pero vayan si están tan 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 preocupadas llamen a al cónsul a Stoker o a a Tommy Stoker o al otro a Derbond a Derbond ¿por qué se lo dice? porque él estaba enterado que en principio los americanos pero esa era incluso la trama en la que estaba el doctor X el señor X ¿verdad? X para los que no saben sí para los que no saben pero estamos hablando de Gianni Bicini seguro entonces esa era otra trama en donde los norteamericanos pero ellos tenían miedo Kennedy tuvo miedo porque le tenían miedo a Cuba pero ellos no investigaron que los que mataron a Trujillo eran de derecha todos todos eran de derecha ahí no había un izquierdista ¿a dónde? pero ellos tenían miedo de lo que pasara a partir de la muerte de Trujillo porque es que los americanos lo han visto la República Dominicana como unos títeres y así no es la vaina no se lo demostramos varias veces que no es así entonces ah siempre han estado una parte equivocada con nosotros muy equivocada con nosotros y ese es un problema que sucede todavía hoy no quieren meter a los haitianos aquí pero el 30 de mayo el 30 de mayo los americanos tuvieron alguna incidencia en ese grupo nada nada en el otro sí pero estos se separaron y siguieron solo siguieron solo ¿no recibieron asesoría? ¿de quién? ¿de quién? ¿de los americanos? ¿pero para qué? ¿en qué se invirtió? no pusieron su carro tuvieron que poner vehículos poner sus armas óyeme dos escopetas una de Piro Estrella y otra de Rafael de la Maza un revólver 38 que me lo pusiste ahí la foto sí, sí, sí la foto la pusiste ese revólver 38 que yo tengo amarrado con 13 años él fue el que usó mi padre para ir a la avenida un revólvito 38 para matar Trujillo y Antonio de la Maza una pistola 45 y las dos escopetas que se trancó una porque tuvo mal cortada ¿tú me entiendes? y los otros fueron pistola de Pedro Livio pistola de Fifi Patoriza pistola pistola y escopetica ahí no hubo ni siquiera nada que pudiera acabar con eso y le dan una tonza nomás que me trae ya le dice acabo esta vaina ¿con cuál de las escopetas fue que Antonio Inver Barrera fue que le dio o no Antonio no le tiró Inver Barrera no le tiró con escopeta no le tiró no fíjate bien cuando cuando viene cruzaron el vehículo se fueron muy delante le tiran sacaría hace esto y ellos pasan por aquí después que le tiraron de espalda pero Trujillo hace esto jefe nos vienen siguiendo y ahí es que Antonio de la Masa le dispara Antonio de la Masa que va al lado derecho de Antonio Inver que va manejando y ese tiro que le da Antonio de la Masa a Trujillo es ahí en la boca escupe la plancha la caja de dientes y la encuentran esa caja de dientes la encuentran en el piso del carro cuando que ahí coincido porque eso lo hizo Soto Jiménez Jiménez trajo gente de Estados Unidos para que buscáramos la forma en Malfiní escribió en el libro que se llama Malfiní entonces la gente se preguntaba y los tiros del lado derecho del carro de Trujillo quien se lo dio adiós Salvador Estrella que iba atrás de Antonio Inver porque le pasaron de este lado Antonio de la Masa no podía tirarle por arriba de Antonio Inver y fue siempre con escopetas no la escopeta se trancó entonces cuando dan la vuelta se sacaría hace así cuando dan la vuelta Trujillo abre la puerta y se queda sentado en el estribo porque él se agarra del saciento de adelante porque su carro traía en una mañana se agarra y se va a parar y ahí hay que escupe eso y se sienta se para y sale y da la vuelta por adelante Antonio de la Masa que viene por detrás es que le han dicho a Antonio de la Masa y a Antonio Inver Amadito y a Salvador protéjanos que le vamos encima pero cuidado con nosotros y ahí es que hieren a Pedro Livio ahí lo hieren mi versión hay otra versión que yo la respeto esa es la versión que yo veo cuando él sale cuando él sale Trujillo sale por el frente con quien se encuentra de frente con Antonio de la Masa de atrás del carro le ha dicho tocayo ahí va uno ahí va uno tocayo tipo que ya ya sacaría está herido ya sacaría no está tirando porque Amadito le tiró y le dio ahí le llevó en el escudo de que lo cepilló en la cabeza y ahí lo atudió aparte del otro tiro que tenía Amado García Guerrero Amadito le dio en la cabeza si lo peló lo peló entonces cuando ya Trujillo estaba muerto entonces venía si Juan Antonio venía ay ay no podía ni hablar cómo va a hablar si no tiene la mandíbula puesta y sangrando por la boca entonces ahí es que hay otra versión que Antonio de la Masa le dio el tiro de gracia imposible tiro de gracia técnicamente y ahora muerte por necesidad no solamente muerte por necesidad qué arma tenía Antonio de la Masa una pistola 45 oye al que le dan un tiro con una 45 ahí ahí en ese sitio los sesos caen en Jaina porque eso vuela todo es una bala de impacto es una cosa increíble y lo que tenía una perforación ahí un tirito ahí claro es un tirito no está perdido en el brazo y está perdido en toda parte sale por delante y quien le tira de frente es Antonio Inver y cae boca arriba Antonio Inver si Antonio de la Masa cuando llega ya Trujillo está muerto ya pero la pistola de Antonio de la Masa se queda en la avenida entonces fueron tres los que le dispararon a Trujillo los que los cuatro los cuatro por seguro entonces qué pasa entonces Fifi Patoriza no Fifi Patoriza estaba mucho más adelante por si seguía el carro a través de Pedro Livio Sedeño viene de allá para acá y Huáscar Tejera con Huáscar manejando ya Huáscar manejando cuando dan la vuelta Pedro Livio se tira del carro y viene de allá para acá que hay que ser confunde confunde y le hiere y Salvador le tira esa es mi versión ya la que le dio a ti a Olga yo la respeto bien o la que fuera yo la respeto pero esa es mi versión bien Luichi muchas gracias muy agradecido qué bueno conversar contigo y qué bueno tener todavía copia de este libro yo espero que se hayan hecho otras ediciones del complot a la gloria este testimonio personal y familiar también de la familia estrella tú crees que nos hagamos muy agradecido no vamos a salir presos muy agradecido este libro me lo dedicó Luichi el 19 de junio de 1998 hace 25 años aquí yo lo tengo me lo dedicó yo leí este libro con obviamente con la pasión que representa un testimonio como este ese libro no le gustó a mucho pero fue un excelente libro muchas gracias Luichi muy agradecido de esta conversación y a tu orden siempre qué bueno muchas gracias señores por acompañarnos en este diálogo y Gracias por ver el video.